Piénsalo una vez más No te arrepientas cuando sea un poco tarde Sé que ahora estás pensando en mí En llevar a cabo sueños que un día sé Revida, 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 revida Sé que estás cansada de la vida tan tranquila Buscarle aventuras para que soñemos juntos Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin No te arrepientas cuando sea un poco tarde Sé que nunca olvidarás la historia ya perdida En tu mente solo hay recuerdos cada día No vuelvas la cara cuando yo esté presente Ni te arrepientas cuando sea un poco tarde Piénsalo una vez más Una vez más Piénsalo una vez más 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 Gracias por ver el video. 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 Si resulta